hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa photoshop vamos a aprender a crear el estilo de texto de chihulk muy bien vamos a aumentar el zoom al 100% control más control más ahí lo tienes es un texto que tiene dispersión como ves ahí como gránulos muy bien vamos a empezar para ello nos vamos al menú de archivo nuevo documento vamos a elegir un documento de 1920 de anchura una altura de 1080 y una resolución de 72 píxeles por pulgada damos ok se nos va a generar un documento en blanco invertimos el color con control y presionas control y ya lo tenemos color negro ahora nos vamos a la herramienta texto te vas a la herramienta texto vas a buscar la fuente llamada mgs hulk ya un tamaño de 300 puntos color blanco hacemos clic sobre el documento y escribimos sí validamos o clic en el check selección y lo movemos a una posición central ahora nuevamente nos vamos a la herramienta texto nuevamente te vas a la herramienta texto vamos a buscar otra fuente la famosa fuente nos ponan t tón acá está tonto es la fuente tondo el tamaño en este caso va a ser de 500 a 500 color blanco hacemos clic sobre el documento y escribimos hulk y ahí lo tienes hulk muy bien selección y tenemos ya los dos textos ahora para aplicar el estilo vamos a tener que activar el menú ventana estilos ya y te va a aparecer algo similar a esto una vez que ya active los estilos no te olvides que todo el material lo vas a encontrar en la descripción del vídeo nos vamos a las opciones de estilo hacemos clic donde diga cargar estilos y acá buscas el que diga si hulk punto a ese el cargar y como ves te sale dos estilos un estilo verde y un estilo morado no entonces el hulk va a ser para el primer estilo hacemos clic y como ves se aplica voy a mover un poco más a hacia el medio por acá más o menos y vas a hacer lo siguiente ya vas a hacer sobre el texto clic derecho opciones de fusión y vas a habilitar donde diga superposición del motivo acá y ajustar al origen ya presionas acá si no te sale como unas líneas negras si lo ves unas líneas ajustar y se soluciona el problema bien ahora nos vamos a hacer hacemos clic al segundo estilo se aplica directamente clic derecho opciones de fusión por si acaso su profesión de motivo y ajustar al origen ok y como ves ya hicimos el texto si hulk ahora tú te preguntarás pero en el original tiene acá como unas como unas salpicaduras no como se logra bueno para ello creamos una capa nueva ya una capa nueva y con herramienta pincel la ve buscas un pincel que sea a por ejemplo el 49 puede ser cualquiera la verdad un tamaño adecuado más un poquito más grande más o menos ahí ya vas a elegir con el cuenta gotas ahí buscas y eliges este color verde le haces clic nuevamente presionas la tecla b b o pincel y comienzas a hacer clic así mira voy a acercarme un poco más ya control más control más para que veas entonces lo que haces es esto mira una capa vacía no te olvides ahí por acá le haces unos pequeños toques con esto logramos la dispersión y así fue como hice el motivo dándole toques de dispersión muy bien ahora cambiamos el color frontal a color negro y hacemos lo mismo ya así más o menos es como logramos el efecto muy bien lo colocamos abajo de pulpo y ya está como vistes para lograr este efecto de dispersión se aplica pinceles eso sería todo espero que te haya gustado el tutorial si fue así suscríbete al canal darle un like a este vídeo y nos vemos en otra oportunidad gracias cuídense mucho gracias